¡Gracias! Este estudiante de aquí tiene curiosidad por la lección de hoy Acerca de cuándo confiscaron las armas de Viledor y lo que sucedió después Quiere encender una vela en donde tuvo lugar la masacre de Marzo ¿La masacre de Marzo? Sí, aquel día murieron 64 personas Les dispararon como a patos de feria Si quieres saber más, deberías ir a verlo por ti mismo ¿Qué lo impide? No se puede salir del edificio durante el horario escolar Los niños no pueden andar solos por el bazar Pensaba que te preocuparía más que acabasen en una zona oscura Los niños de hoy en día son muy espabilados para caer en un agujero En fin, ¿podrías encender una vela por él, joven? Tal vez aprendas algo de paso Claro, aunque a mí se me daba bastante mal la historia La historia es aburrida cuando te la cuenta otra persona Empieza a ser fascinante cuando puedes tocarla ¿Tocarla? Sí, toma esta vela y vea el monumento del Congreso Mundial de Arte O lo que queda de él No está lejos Ponte en contacto conmigo cuando llegues allí Verás sobre qué trata mi lección de hoy Peregrino ¿Cómo está aguantando New Paris? ¿Tengo un primo aquí? ¿Tengo un primo aquí? Son pasadas las 8 del 6 de marzo de 2024 Y estáis escuchando Viledor News Soy Clarisa Mortimer Y esta noche os traigo trágicas noticias de All Viledor Hoy a medir Las disputas entre la población civil y el ejército Se intensificaron drásticamente Cuando los soldados abrieron fuego contra los manifestantes Junto al monumento del Congreso Mundial de Arte de Mill Street Murieron 55 personas Y 11 más están en estado crítico en el Hospital St. Joseph A las 3.30 de esta tarde El general Pratt declaró la ley marcial En respuesta a la tragedia Hemos recibido muchas declaraciones de ciudadanos asustados Por los soldados que van de puerta en puerta El ejército instruye a cerrarlos A mantener la calma Mientras incauta las armas de fuego Ahora prohibidas por la ley marcial Se han iniciado disturbios en los campamentos de inmigrantes De toda la ciudad Y se ha cerrado la frontera No hay duda de que esto hará que el poder pase a los militares Del Consejo de la Humanidad Dando lugar a una disminución de la influencia del SAI Ya que a tales acciones Les suele seguir el intentar silenciar a la prensa libre Desde Viledor News Seguimos de cerca la situación Debido al creciente aumento de las tensiones Seguiremos en antena Hasta bien entrada la noche Contenedor de inhibidores cercano Genkel, estoy en el monumento Tiene razón No queda mucho de él Bien Fíjate bien Hay mucho más de lo que se ve a simple vista ¿Qué ocurrió aquí? Aquí fue donde comenzaron las revueltas La gente estaba aterrada ¿Cómo iban a protegerse y a proteger a sus familias? Estaban muy alterados Entonces establecieron un toque de queda Y se registraron las casas para asegurarse que nadie ocultaba armas Las penas para quienes incumplían la ley Eran muy severas Aquí hay una placa Con un montón de nombres ¿Son las víctimas de la masacre? Sí, 64 nombres Por aquel entonces las cosas estaban poniendo muy feas en el exterior de las murallas Y el ejército necesitaba más armas Así que confiscaron las armas de los civiles Desde entonces se prohibió la tenencia de cualquier arma o munición Aquí pegaron tiros El ejército empezó a disparar contra la gente Cundió el pánico Y por supuesto Las cosas no hicieron más que empeorar Las revueltas se hicieron cada vez más violentas Fue el principio del fin Enciende la vela Contenedor de inhibidores detectado Entonces crees que Pratt se equivocó al quitarles las armas a la gente Es difícil saberlo a ciencia cierta Pero las cosas no acabaron bien para nadie De hecho, lo más irónico Es que el ejército no tardó en quedarse sin munición Y de pronto las armas de fuego se quedaron obsoletas Al menos es la versión más aceptada acerca de lo que ocurrió Bueno, hay gente que dice que Pratt tenía un alijo secreto de munición En algún lugar de la ciudad Pero si es así, se llevó el secreto a la tumba Así que supongo que nunca lo sabremos Y eso es lo que ocurre con la historia Pocas veces sabemos nada con total seguridad No es una ciencia exacta La historia es tan frágil como el paso del tiempo Hace falta que gente como yo Esté pendiente para asegurarse de que no se reescribe Al gusto de la lucha fanática de cada nueva generación El deber de recordar Todos deberíamos practicarlo Hasta la vista, peregrino Espero que este viaje a los recuerdos Ilumine tu camino No No ¡Suscríbete al canal!